Vamos ahora con otros temas, pues la regidora de oposición de la Municipalidad de Piura, Kelly Morillas, dice ser la piedra en el zapato. Esto al comentar el pedido de suspensión presentado en su contra por un ciudadano. Desde mi punto de vista personal, el señor Rumiche, Córdoba Rumiche, esa es una apreciación personal, es utilizado por personas que están actuando tras bambalinas y que no les gusta que les fiscalice que se den la piedra en el zapato. Considera que el pedido de suspensión en su contra obedece a un contraataque dentro de la Comuna Provincial. La regidora Kelly Morillas aseguró no haber cometido causal que motive su separación en el cargo, pero duda que los ocho concejales oficialistas la respalden en caso el pedido de suspensión en su contra llegue al Pleno del Consejo. No les gusta que fiscalicen, no les gustan mis denuncias y entendería yo que lo que necesitan es tenerme, entiendo yo, 90 días fuera, pero eso me deja, además aprovecho para decirte dos cosas, 90 días fuera, ¿qué significa? Que no voy a fiscalizar, no señores. Nosotros fiscalizamos no solo como regidores, sino como ciudadanas de a pie. Ella se prepara para un voto por mayoría a favor de la suspensión. Me queda claro que no he incurrido en ninguna causal de suspensión y tengo dos convicciones. Primero, que el Pleno me va a suspender, porque entiendo yo, es una forma de sacarme de la municipalidad y que ya no fiscalice, asumo yo, esa es mi posición personal, pero también me queda claro que el Jurado Nacional de Elecciones me va a revocar, porque esto no tiene ni asidero fáctico ni asidero legal. La concejal de oposición advirtió además que en tanto se resuelva su situación dentro de la comuna, continuará con su labor de fiscalización. Lo propio harán los otros cinco regidores de minoría, según un acuerdo adoptado luego de conocérselo del pedido de suspensión. América Noticias, primera edición Piura.